Hola queridos estudiantes, les envío un afectuoso saludo, espero esté muy bien junto a todos sus seres queridos. En esta oportunidad analizaremos la guía número 5 de Ciencias Naturales, ¿verdad? El objetivo entonces de la guía es reconocer las principales características de la reproducción sexual, identificar las características funcionales y estructurales de los gametos, además de analizar las etapas del proceso de fecundación humana. Para el desarrollo de esta guía están las instrucciones, ¿verdad? Dice, lee atentamente las guías. Si tienes algún problema, si tienes alguna dificultad para desarrollar esta guía, puedes enviarnos alguna consulta a los correos de las dos profesoras que hoy día estamos atendiendo las dudas de Ciencias Naturales, que soy yo, Claudia Lagos, y Cati Díaz, ¿sí? Si tienen problemas con sus guías, para poder descargarlas, recuerden que también pueden ir a buscarlas al liceo, ¿sí? Ok. La primera etapa entonces de la guía dice relación con la reproducción sexual. En esta parte yo les voy a pedir que cuando vayan leyendo el texto, ustedes subrayen aquellas partes, definiciones que no tengan claras. La idea es que ustedes puedan, a estas alturas, porque ya hemos analizado otras guías, ya tengan claro, por ejemplo, cuál es la definición de una división celular, qué es la gametogénesis, qué es la mitosis, la miiosis, en fin. Y por sobre todo, en esta etapa de reproducción sexual, cuando hablamos de gametos y cuando hablamos de células sexuales, ¿sí? Gametos es lo mismo que una célula sexual y gónada es lo mismo que decir testículos y ovarios, por lo tanto, eso ustedes ya lo deben tener claro, ¿ya? Entonces, les sugiero que si hay algunas definiciones que ustedes no tienen claras, las busquen en algún diccionario o en Google, ¿sí? Bueno, en esta etapa entonces de reproducción sexual, yo les hice unas preguntas de alternativas múltiples y además un verdadero y falso, ¿ya? La etapa siguiente de la guía dice relación a las características de los gametos. Si se fijan, hay dos esquemas, uno que corresponde a los óvulos y a otro a los espermatozoides, porque ambos son los gametos, ¿verdad? Y están detalladas algunas de sus características estructurales, las principales, ¿sí? Y ese breve texto también está detallada, cuáles son sus funciones, sus características estructurales, en fin, y entonces yo ahí les sugiero que por favor me respondan tres preguntas, ¿ya? Ahora, el ítem 1, 2 y 3 de la guía están retroalimentados, ¿qué significa? Que yo les hice preguntas, ¿verdad? Ustedes las responden y entonces después de contestar esas preguntas, ustedes pueden ver las respuestas esperadas que yo les puse acá. Les adjunté. La idea es que ustedes no copien la respuesta, sino que las desarrollen y luego las comparen, ¿bueno? Y el último ítem, que es la fecundación, fecundación humana, porque el esquema está un ovario, ¿verdad? Y un útero, ojalá puedan ver ese dibujito, ese esquema, porque está detallada todas las etapas de la fecundación, desde que se libera un óvulo hasta que se forma un cigoto y luego las etapas de división de ese cigoto hasta que llega a anidarse, ¿sí? Para formar el embrión. En esta etapa de la guía, también yo puse unas preguntas, ¿sí? Esas preguntas no están retroalimentadas en esta guía, pero sí están en la guía número 6, por si tienen alguna duda y poder corregir. Bueno, ahora, en todas las guías hemos puesto un link para que ustedes tengan la facilidad de responder las actividades propuestas, ¿sí? Ese link, que casi siempre son de YouTube, va a tener algún documento que les permita respaldar todo lo que ustedes no entienden, ¿sí? Así es que les sugiero que ocupen esa herramienta, ocupen esa alternativa para que respondan sus guías. ¿Les parece? Entonces, si tienen alguna duda, insisto, pueden realizar las consultas a través de los correos electrónicos que están en las guías, chiquillos. Así es que, bueno, nada más, ojalá se les haga fácil el desarrollo de esta guía. Recuerden que cuando están leyendo un texto, ocupen técnicas de comprensión lectora, yo destaco aquellos términos que no los sé y luego los busco y me interiorizo un poco más para poder entender. No hagan eso de que, ah, no, no entiendo y lo dejan tirado. No, no, ustedes tienen que ser perseverantes y si tienen alguna duda, bueno, ir resolviendo esas dudas de a poco, pero no dejen de responder porque no saben, ¿sí? Busquen, indaguen, pregunten, consulten, bueno, chiquillos y chiquillas, un fuerte abrazo, espero que estén todos bien, sus familias, todos, sus seres queridos, y bueno, en algún momento nos estaremos viendo, ojalá sea pronto o cuando tenga que ser. Bueno, un abrazo a todos y a todas.